¡Ah, Llego, que no costa! A ver que... ¡Vaya tela! Oye, te grabó desde atrás, ese 20 tape. Te he grabado desde atrás. Bueno, aquí Xavi, momentos antes de la subidita, con un coche más o menos convencional para esto. Y Olga, lleva ahí. ¡Qué bestia! Está en la montaña. Va bien, va bien. ¡Como la ha subido, eh! ¡La ha subido perfecto! El día de... Seguir hasta aquella de la cantera... ¿Sabes qué pasa? Ya lleva a paraciones. ¡Vasca!